Hola chicos como están el día de hoy aquí en ChacoLand vamos a hacer un nuevo episodio con Matías y Carlos este es un Dungeon como Dungeon Mazer como la película así que nada chicos vamos a intentar salir de acá vivos esa es la idea y a Carlos Matías hay que darle a este bloque ayúdame pero Juan, ¿apareciste donde? no hay que morir si no vamos a aparecer a la cresta saca, ¿tenido en espada Carlos con Chito Madre? si marido culiao vente vente culiao tenis que estar en modo normal Juan, no te pongáis en modo creativo con Chito Madre yo creo que la tengo, hay que matar ¿te puedo pegar? no, no te puedo pegar no, yo no la tengo la comida la voy a tener Carlos por eso te digo, quítate el modo creativo Carlos ya vamos 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 juntos para acá, vamos juntos para allá, para acá no hay nada para el otro lado no cacho de nada Carlos culiao, espérate, ¿para dónde vamos? ahi viene un slime gigante, dos slime gigantes yo estoy saltando no, no muráis come comidita ta lleno ta lleno ta lleno de slimes oh me cayo, me va a matar te voy a echar te voy a echar para atrás te guardo te guardo que hay agarralos agarralos pero espérate, déjanos weas así y buscarnos culiao aaaay chaguazo agarralos vente acá hay oveja hay un slime gigante Carlos, ¿dónde Cristo está ahí? ah, ya te vi ah, cagué caqués ayúdete momento donde está ahí? la ova la ova enredadiza fta no es ganar, ¿cuántos monstruos más habrán? fta ¿están estos desplazos en culiao? ¿que? es que es relativo porque igual no veis nada yo no veo ni una wea ¿cómo se llama? aquí no aquí no es la salida aquí hay otra wea que dice acá 4 botones hiding ¿que me pegó? around will unlock of the gate to be the map dice que hay 4 botones oh que wea vengan apreten el botón ya ok entonces acá dice no cheating no serva ya aquí hay arco para cada uno y una espada para cada uno deja al cabro deja al cabro apreten el botón carlos apreten el botón si yo también una flechita acá hay más incluso ya si con una espada o con dos espadas máximo si con dos espadas ya para empezar tenemos que meter este botón que está acá entonces ya chicos vamos a comenzar de todas maneras ya ¿están listos o no? no recién va a empezar ya 1,2 y 3 botón de al medio ya nos llevó al mismo lugar donde estábamos dos pasajes dos pasajes pero solamente uno es el correcto vengan por acá vamos pero pero a ver por donde se van a ir por donde se van a ir ustedes por donde se van a ir ustedes la hueca no no va a ver carlos que huea que estoy su madre no sé huea pero hay que ir juntos espérate espérate por acá no sé si hay que hay que caer por aquí carlos culia vente jajaja esta cerrado yo creo que es por dolor o no vente 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 jajaja la hueca culia vente 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 acá estamos acá mira mira donde estoy vengan acá estamos acá estoy saltando acá acá tienes que volver a donde estábamos antes y eso por acá acá estoy acá estoy acá estoy hay que llegar a la a la puerta culiada que está allá a la que salimos al principio estoy seguro pero el carlos anda atrás ah ya anda un slime y la loco voy a morir oh slime culia me pegó ya como anda lag hueon imposible ayúdenme hueon esta llena de slimes no me deja aparecer no me deja aparecer no me deja aparecer perdiste putra hueon vamos hay que llegar donde te dirige vamos hay que llegar acá vente me estas siguiendo carlos me veis carlos aquí estoy aquí estoy donde esta la huea esperate ahí esta ahí no es esa huea esta cerrada puta la huea esta cerrado esta cerrado esta cerrado yo creo que es por acá eh acá es acá está la entrada o estoy muy cerca la entrada te veo carlos te veo pero eh no esa no es por acá no es por acá no es ¿dónde está ahí Matías? por acá tiene que ser oculto ¿llegaste carlos? no no llegaste no 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 ¿dónde está la huea culiao? pero yo no tengo ¿tú tenes lag carlos? ah ¿tenes lag? yo no tengo lag y ya llegué 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 acá está y mira acá arriba en el bloque Carlos ¿me veis? estoy acá parece que esa es mágica a ver acá mira Carlos mira mírame ¿me veis? acá mira atrás tuyo no te veo ahí está atrás mío sí el Carlos está allá que no que estoy saltando acá we pero Carlos está ahí más no no lo bate es que hay otra salida pero Carlos está ahí a la cresta del mundo we carlos 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 está la carlos está la carlos está la cresta del mundo we carlos ¿dónde está ahí we carlos 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 recién llegando carlos estamos acá mirá acá estamos acá estamos mirá me veí o no me veí si la cagó carlos estoy al lado estoy mirá que me pegó me pegaste ah no que era un slime no tengo idea es raro que esté lag pero mira escúchame a ver por aquí no es que tendría que volver wem y la wea es que a ver por acá la wea es que es peludo ya mira ven sígueme ahí te veo mira ahí estoy carlos ven estoy al lado tuyo carlos acá estoy mira ven ven acá estoy al lado tuyo carlos atrás tuyo carlos atrás tuyo atrás atrás tuyo weon abuelonado atrás tuyo no me veí acá estoy atrás tuyo weon no weon no me veí weon estáis ciego chucho tu madre acá estoy atrás está acá atrás tuyo ahora acá estoy no no es que este weon lo vino a buscar y el weon no me ve me veí o no me veí me mataron weon me mataron carlos me mataron nooooo bueno chicos esto va a ser por el episodio de hoy yo creo que esto va a ser por el video de hoy chicos nada ya saben suscríbanse al canal a cargar dejen like en el video comenten bajo el y saben que bajo el guinero me van a leer hay un link que dice unita al equipo le hacen click los va a llevar a TGN y ahí le pueden mandar un correo a ellos si los aceptan acuérdense leer el contrato y antes de firmarlo así que eso cuídense ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!